¿Sabes? Nunca he conocido a alguien que me haga sentir así Piensas que como crecimos cada quien por su camino yo no pienso en ti Es que no me atrevo a confesar, te lo quiero explicar Que no me intereses como amiga y quiero adivinar lo que podría pasar al final Lo que siento no acaba de empezar, no me quiero soltar de ti Esta noche no lo dejemos para después Tal vez éramos dos niños que nunca quisieron conocer Ser bien Que ya ha pasado por lo mismo y es momento de reconocer que se hace bien Y aunque el sol no nos caliente al despertar Te siento cerca aunque dejes de respirar Porque no me intereses como amiga y quiero adivinar lo que podría pasar al final Lo que siento no acaba de empezar, no me quiero soltar de ti Esta noche no lo dejemos para después Para después Ya no me intereses como amiga y quiero adivinar lo que podría pasar al final Lo que siento no acaba de empezar, no me quiero soltar de ti Esta noche no lo dejemos para después Esta noche no lo dejemos para después Ves Para después